...y tenemos con nosotros a Lourdes Ramos, la alcaldesa de Gado... ...buenos días Lourdes... ...Hola, buenos días a todos, bienvenido... ...¿qué tal, cómo se presenta la feria hoy?... ...bueno pues se presenta en primer lugar con buen día... ...hemos tenido suerte, un buen día y bueno... ...le deseo muchísima suerte a toda la hostelería... ...a todos los puestos de mercadillo que han venido... ...a todas las personas que han hecho el gran esfuerzo... ...para hacer este Día de la Naranja... ...que tengan mucha suerte y que sea un buen día para todos. Hoy celebramos una feria de la naranja atípica... ...atípica porque no es la fecha habitual. No, lo tuvimos que aplazar en el mes de febrero... ...siempre pensando que si teníamos la posibilidad... ...de celebrar la feria... ...pues que fuera la antesala a la feria patronal de nuestro pueblo... ...gracias a Dios ha sido posible... ...a pesar de esta pandemia que estamos padeciendo... ...y hoy pues la antesala a nuestra feria patronal... ...que comenzará la semana que viene del 8 al 12 de octubre. Y a nivel local, ¿cómo ha sido la pandemia? ¿Cómo lo habéis pasado en Gádor? Bueno, la pandemia como en todo sitio ha sido muy duro... ...para todo el mundo, para todos los negocios... ...para todas las familias, para todas las personas... ...ese confinamiento que todos desconocíamos el significado real... ...la verdad que fue muy duro porque fue muchísimo tiempo... ...porque gracias a Dios en Gádor no tenemos que lamentar... ...fallecimientos por COVID-19 al día de hoy... ...y todos se han recuperado bien... ...y bueno, la tercera ola sí es verdad que azotó muy fuerte... ...que fue en el mes, a final de diciembre, el 30 de diciembre... ...la tercera ola sí nos azotó bastante fuerte... ...pero bueno, gracias a Dios están todos bien... ...curándose completamente de las pequeñas secuelas... ...que están padeciendo algunas personas... ...pero gracias a Dios están aquí, en su pueblo. ¿Llegó a paralizar la actividad comercial en el pueblo? Sí, sí se llegó a paralizar completamente... ...menos la actividad esencial, lógicamente... ...la actividad no esencial paralizó... ...incluso la actividad esencial les dije y les informé... ...de un esfuerzo que teníamos que hacer adicional... ...sobre todo a ellos porque empezaron a abrir los domingos... ...y los primeros meses que fueron tan duros... ...les dije para evitar movilizaciones y aglomeraciones de gente... ...que no se movieran ese domingo... ...pues los primeros domingos les pedí colaboración que cerraran... ...y la verdad que respondieron bien... ...después ya siguieron abriendo todos los domingos... ...y bueno yo creo que toda la sociedad estábamos concienciados... ...de que teníamos que arrimar el hombro todo... ...a pesar de las consecuencias económicas que también ha conllevado. Lourdes, ¿y usted personalmente cómo está viviendo el día de hoy? Porque veo que la gente tiene muchísima ilusión. Pues la verdad que con muchísima ilusión... ...hemos preparado tanto el Día de la Naranja como la feria... ...con muchísimo cariño... ...hemos querido conservar el formato que tenemos... ...incluso aunque no se vean las mujeres voluntarias... ...que todos los años hacen los papas viejos de naranja... ...sí vamos a tener degustación de papas viejos de naranja ya elaborados... ...vamos a tener también degustación de zumo... ...de zumo cítico gracias a la marca Don Simón... ...que se fabrica aquí en la Villa de Gados... ...de zumo de naranja y de zumo de limón se va a hacer la degustación... ...y quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas... ...que han colaborado con el Ayuntamiento de Gados... ...desde voluntarios, desde Policía Local, Protección Civil... ...de Diputación de Almería... ...todos los trabajadores municipales que se vuelcan al 100%... ...para que no falte un detalle... ...todas las personas que colaboran día a día... ...para que este Día de la Naranja... ...pues salga como tiene que salir... ...bien y más en las circunstancias que después de año y medio... ...estamos padeciendo... ...pues con tanta ilusión y con tanto esfuerzo... ...muchísimas gracias a todos y en especial... ...a una administración que nos ayuda muchísimo... ...como es Diputación Provincial... ...que gracias a ellos y gracias al apoyo institucional de Diputación... ...al Día de la Naranja de Gados... ...hoy vamos a descubrir... ...esta pequeña estatua en homenaje al Día de la Naranja... ...y la verdad que se puede realizar muchísimas de las actividades... ...que estamos realizando en el día de hoy... ...gracias a ese apoyo institucional... ...y también quiero mencionar... ...a la Junta de Andalucía... ...porque la Junta de Andalucía también tiene aquí... ...una ayuda necesaria a nuestros agricultores... ...este año hemos tenido problemáticas... ...con el tema del agua... ...y la verdad que la delegada de... ...de Medio Ambiente y Agricultura... ...pues nos ha ayudado muchísimo... ...y siempre nos sigue apoyando... ...para las necesidades de los agricultores de la Villa de Gados... ...así que muchísimas gracias por ese apoyo también. ¿Y los agricultores... ...sabe usted cómo llevan el tema de la pandemia? Bueno, pues los agricultores como todos... ...con muchísimo... ...muchísimo esfuerzo... ...estuvieron confinados... ...pero muchos de ellos... ...tenían que... ...seguir luchando por sus fincas... ...por los animales que hay en las fincas... ...eso era comprensible... ...y la verdad que... ...lo hemos ayudado todo lo que hemos podido... ...a los agricultores. Bueno, yo he estado preguntando esta mañana... ...y me han dicho que... ...era secreto lo de la estatua... ...¿podría usted desvelarnos algo? Bueno, puedo desvelar... ...que es la silueta de una mujer... ...y lleva los colores característicos... ...de la Villa de Gados... ...y cómo no, de las naranjas... ...lleva el símbolo de las naranjas también aquí... ...plasmado... ...espero que os guste, espero que os guste. Ya veo lo importante que es aquí la naranja... ...hasta los pendientes son en forma de naranja. Un símbolo que he querido... ...hacer para este día... ...me los compré hace ya unos meses... ...y me gustaron tanto... ...digo bueno, el año que viene si Dios quiere... ...lo estrenaré en el Día de la Naranja... ...el mes de febrero no ha podido ser... ...pues bueno, en octubre... ...el Día de la Naranja ha reflejado en mi cara también. ¿El autor de la escultura lo tenemos? Sí, el autor de la escultura se llama Manuel Herbás... ...es de aquí de Almería, está invitado al acto... ...espero que venga y lo vaya a conocer en breve. Muy bien, pues muchísimas gracias alcaldesa. Muchísimas gracias a todos por venir... ...y disfrutar del día. Esperemos que sí. Gracias.